El plan de trabajo que yo tenía pensado para hoy era una breve presentación, una exposición de mi parte compartiendo resultados de tres investigaciones del equipo que dirijo, el Gisiolem, y después tenía pensado que pudiéramos en conjunto conversar sobre qué podrían aportar estos estudios, los que justamente quiero presentar, para la formación docente. Nos vamos entonces con la presentación. A ver, ahí está. Yo quisiera saber, bueno, vamos a saltear esto porque no nos da el tiempo. O sea, yo tenía pensado preguntarles a ustedes si eran de nivel secundario, si eran de universidad, de qué área curricular. Como saben, un docente o un expositor no solo tiene algo para comunicar, sino que tiene un destinatario. Entonces yo quería conocerlos mínimamente para saber a quién me estoy dirigiendo y qué puedo enfatizar o qué quizás puede interesar más. Lamentablemente no nos va a dar el tiempo y esto lo salteamos. Y pido disculpas porque voy a poder ajustar menos mi presentación a quienes están presentes. Voy a presentar el Gisiolem. El Gisiolem es el grupo que yo coordino. El nombre Gisiolem es la abreviatura de este nombre tan largo. Y acá se los presento porque quiero que vean, porque detrás de las investigaciones que yo voy a comentar están los que han contribuido a llevarlas a cabo. Acá estamos reunidos en la vieja UNIPE, acá estamos en el Instituto de Lingüística en nuestra última reunión presencial, esto es diciembre del 19. Y acá estamos reunidos el año pasado por Zoom, donde seguimos trabajando en virtud de la ASPO desde nuestras casas. Estos son los integrantes e investigadores que ahora voy a comentar las investigaciones del grupo. Nuestro equipo, que tiene más de una década de existencia, viene investigando acerca de cómo la lectura y la escritura se incluyen en distintos espacios curriculares, tanto del nivel superior, de institutos de formación docente, universidad, como de la escuela secundaria. ¿Y qué quiere decir? ¿De qué manera leer y escribir se incluyen justamente en, no sé, biología, historia, etcétera? Y bueno, ¿con qué propósitos se plantean? ¿Qué situaciones? ¿En clase, fuera de clase, para hacer qué? ¿Qué roles tienen los alumnos y el docente en esas situaciones donde se involucra la lectura y la escritura? ¿Y en qué tiempos? Estas son variables didácticas, diríamos, relevantes. Vamos a tratar de ver ahora, en lo que presente, cómo se juega esto. Nuestro programa de investigación ha abordado esta problemática con distintas aproximaciones metodológicas. ¿Sí? Y acá están listados. Pero hoy solo nos vamos a ocupar de la observación de clases. ¿Sí? Vamos a trabajar, vamos justamente a presentar resultados que corresponden a la observación de clases. Bueno, esto es nuestra página. Si ustedes googlean Gisiolem, solamente con googlearlo van a llegar a un sitio de internet, que justamente acá tengo una captura de pantalla, y que si les interesara, ¿sí? Tiene mucha información, todos estos son links. Si les interesara, van a poder lograr... Ah, esperen. ¿Se ve esto o no? Porque acá pongo justamente... Estoy en presentación. También la... Sí, se ve la página de Gisiolem. Perfecto. Muy bien. Entonces, justamente porque tenía alguna animación, por eso, está bien. Sí, se ve la animación, unos círculos rojos. Sí, perfecto. Pongo esto por si a alguien le interesa, incluso nos ha quedado menos tiempo, y acá van a poder llegar a las publicaciones, ¿sí? En estos links, a las publicaciones de los integrantes de nuestro equipo. Y vamos a empezar con una de las investigaciones, que es parte de la investigación que yo dirigí, y que fue presentada en el 2006, 2016, por Natalia Rosli en su tesis doctoral. Ella investigó en una escuela secundaria, tres asignaturas, que son estas, ¿sí? En un quinto año, y realizó observaciones de clases, y bastante intensivas, durante siete meses. O sea, en un total de treinta y nueve clases. Ubico un poquito, fue en una escuela... A ver... Ella eligió la escuela en que observar. Es una escuela donde asisten chicos, bueno, de un medio social bastante vulnerable, diríamos. Bastante difícil, pero que tiene, tenía en ese momento, un equipo docente muy interesado en incluirlos, ¿sí? Y sin embargo, en el proyecto institucional, porque tuvo también, además de observación de clases, hizo entrevistas con el equipo directivo, los docentes. Sin embargo, en el proyecto institucional, no se hacía referencia a la lectura y la escritura. Sí se hacía referencia a todo el... A un montón de estrategias institucionales para incluir a los alumnos. Pero no se hacía ninguna referencia a la lectura y la escritura. Entonces, nos pareció interesante... Porque nosotros pensamos que la lectura y la escritura, y de qué manera se abordan, pueden incidir en la inclusión o la exclusión de los alumnos. ¿Qué ocurría con la lectura y la escritura? Bueno. En una de las... Diríamos, en estas asignaturas de quinto año, ella observó treinta y nueve clases. Y de las treinta y nueve clases, en treinta y siete había trabajo relacionado con la lectura y la escritura. ¿Sí? Ahora, ¿en qué consistía? Porque justamente hicimos toda una categorización de lo que se observó. En treinta y dos de esas treinta y siete ocasiones, donde se trabajaba algo relativo, o relacionado con la lectura y la escritura, la tarea era leer para responder por escrito una guía con preguntas. ¿Sí? O sea, claramente, la situación de estas tres asignaturas de quinto año... Muy bien. Entonces, lo que hizo Natalia, lo que trabajamos en nuestro equipo, fue segmentar esa actividad en episodios. Episodios, por ejemplo, hay muchos más, pero el docente diga las preguntas, los alumnos leen, por ejemplo, en clase, en algunos casos es fuera de la clase, pero en clase leen las preguntas y responden por escrito el cuestionario. Ponen en común las respuestas, etc. Hay muchos más tipos de episodios. Pero ahora, vamos a ver que Natalia observó y después cotejó los textos fuente con las producciones de los alumnos, y en una importante proporción de situaciones, ¿qué hacían los alumnos? Localizaban en el texto las partes de la información que correspondían con cómo estaba formulada la pregunta, y hacían no un copia y pegue exacto, sino que cambiaban alguna palabra, pero mantenían básicamente lo que decía el texto. O sea, que la estrategia usada por los alumnos ya está descrita en la bibliografía, es localizar y transcribir información. Ahora, eso es lo que hacen los alumnos. Pero a nosotros nos interesa, sobre todo, poner la mirada en lo que hacemos los docentes. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a centrarnos, qué ocurría en las puestas en común, y cómo planteaban esas puestas en común los profesores. Esto es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en las puestas en común, identificamos dos formas, dos clases, dos categorías, en que los docentes podían organizarlas. Una la llamamos avalar respuestas y pasar a otro asunto, y la otra, retomar las respuestas para seguir elaborando sobre el tema. Las primeras, las de avalar respuestas para pasar a otro asunto, son las más frecuentes. De los 34 ciclos en donde hubo puestas en común... Perdón, ¿alguien tiene el micrófono abierto? De los 34 ciclos de puestas en común, en 26 lo que hizo el docente fue avalar las respuestas y pasar a la siguiente pregunta. Justamente, ahora vamos a ver un ejemplo, una transcripción de la clase. Es la tercera clase que observó Natalia de legislación fiscal, en donde la profesora propone poner en común las respuestas a una guía de lectura sobre el tema paraísos fiscales. Y una de las alumnas lee en voz alta la segunda pregunta y luego su respuesta. La pregunta es, ¿qué es tributar? La respuesta que ella lee, que es prácticamente tomada del texto, dice, tributar es pagar los impuestos al Estado o determinados lugares. Otra alumna dice, yo puse pagar impuestos, nada más. Y la profesora dice, pagar impuestos, está bien, está bien. Y eso da pie a que la alumna continúe con el cuestionario. Fíjense que yo acá puse tres recuadros, porque son justamente tres ciclos de este episodio de puestas en común, que tienen la misma estructura. Lee la consigna, luego lee su respuesta. ¿De qué otra manera se denomina los paraísos fiscales? Es la pregunta. La respuesta que lee es paraísos fiscales, se suelen denominar a los países de baja tributación, y como países o territorios de tributación privilegiada, la docente avala esa respuesta, dice, bien, están de acuerdo, nadie contesta, a los cuatro segundos Dayana contesta sí, y ya se pone a leer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las modalidades básicas de los paraísos fiscales? Esas modalidades básicas, entre ellos los paraísos clásicos, los que ofrecen prestajas fiscales a personas que ejercen sus actividades en el extranjero, etcétera. Está bien, y así continúa la puesta en común, donde los alumnos leen la pregunta, sus respuestas básicamente que son de localización y transcripción de lo que dice el texto, y la docente avala. Y pasa a la siguiente. Bien, ¿cómo es la estructura? El alumno lee, el docente valida. ¿Qué pasa con los tiempos? Y bueno, se avanza en muy poco tiempo con un cuestionario completo, o sea, el tiempo rinde mucho en esta modalidad. Ahora, ¿qué es lo que se logra? Se logra que esté resuelta la guía de preguntas. Pero sin embargo, pareciera que acá lo que se está priorizando es justamente eso, que quede resuelta la guía de preguntas. O sea, se está priorizando el aspecto productivo de la actividad, que quede un producto. Pareciera como que el fin último es la producción de estas respuestas. Ahora, ¿es ese el fin último de incluir un cuestionario? ¿Es el único fin último posible? Veamos que en esta modalidad de avalar respuestas y pasar a otro asunto, lo que queda en segundo plano es qué entendieron los alumnos. Porque si hay una estrategia de localización y transcripción, no se puede saber si entendieron o no. Quizás simplemente hicieron la mecánica de localizar y transcribir. Veamos el otro tipo de situaciones, de puestas en común, muy minoritario, o sea, mucho menos frecuente. De los 34 ciclos de puestas en común, solo 8. 26 eran de los anteriores. En este caso, vamos a ver en el material de observación que ahora muestro, es que el docente percibe que no se entendió el tema. Si bien los alumnos localizaron y transcribieron, pero se da cuenta de que transcribieron algo que parece no dar muestras de entender. A pesar de que tienen las respuestas escritas, o sea, no se conforma con que esté resuelta la pregunta. Considera que el tema es central, ahora lo vamos a ver. Y en la medida en que no está entendido, decide permanecer en ese tema, sin avanzar en la siguiente pregunta. Vamos a ver que con una pregunta van a estar muchos minutos. Y a la vez van a ver que se abstiene de dar ella la respuesta correcta, o de validar lo que los alumnos han escrito. Y vamos a ver también que lo que hace es reformular la propia pregunta que estaba en el cuestionario. Probablemente se da cuenta que la pregunta era poco central o poco entendida. Vamos a ver. Esta es una clase de geografía económica. Nuevamente propone hacer una apuesta en común. Hay alguien que tiene micrófono abierto. Hay algo que tengo un problema porque el Zoom me tapa la diapositiva. Vamos a ver si yo lo puedo leer. Bueno, Diana, que es la misma alumna, lee la pregunta. ¿Qué importancia tuvo el proteccionismo para el capitalismo según Stiglitz? Porque les dieron a leer un texto, no de un libro de texto, sino entiendo yo que era un texto de tipo periodístico. La docente dice, dale, que lea. Daiana lee, ¿no? Fíjense, esa es la pregunta inicial. Daiana lee, de su carpeta, por ser un país en desarrollo, abrirse a los productos importados que compiten con los elaborados por alguna de sus industrias, peligrosamente vulnerables a la competencia de buena parte de las industrias más vigorosas de otros países, puede tener consecuencias desastrosas sociales y económicas. Fíjense que ella transcribió una porción del texto, pero que probablemente, miren lo que dice la docente, no dice sí, no. Dice, a ver, todos tienen parecido. Se da cuenta de que esto está transcrito del texto, pero no responde esta pregunta. Por lo tanto, nosotros inferimos que empieza a pensar que no se ha entendido, sino que simplemente se ha hecho una mecánica de localizar y transcribir. Y entonces lo que hace es devolver al resto para ver si se puede generar alguna confrontación. Otra alumna dice, Fabiana, niega con la cabeza y le dice, a ver, Fabiana, ¿qué tenés vos? Fabiana lee de su hoja y Fabiana copió otra parte o transcribió otra parte del texto que dice el profesionismo generalizado, a menudo no ha funcionado en los países que lo aplicaron, pero tampoco lo ha hecho una rápida liberalización comercial. O sea, es otra respuesta, probablemente también muy similar a como está en el texto original, pero que no responde a la pregunta del cuestionario. La docente, esto que yo acá pongo entre corchetes es que hay más intervenciones, evalúa que esto no se entendió y que este tema del proteccionismo es un tema central, que no puede avanzar a la siguiente pregunta si no se entiende que es el proteccionismo. Entonces, lo que ella hace es reformular, redefinir la consigna. Fíjense, de la pregunta inicial, ella hace ahora otra pregunta. Vamos a ver, vamos a tratar de ver qué quiere decir entonces esto del proteccionismo. Estamos hablando en términos económicos. Escribe en la pizarra proteccionismo y después también escribe libre cambio. ¿Qué va a decir el proteccionismo? A ver, empieza a generar una discusión en turno, ya no a la respuesta al cuestionario, sino a estas nuevas preguntas. Bahiana interviene. ¿De protección viene la docente? Proteger. Estamos hablando de economía. Escribe en el pizarrón economía. ¿Qué es lo que en economía yo debería proteger? O sea, ¿qué querrá decir con esto? Lo que vos dijiste, con lo que ella preguntó. Y acá empieza a dar un ejemplo. Fíjense acá nuevamente. Empieza a hacer más preguntas y empieza con un ejemplo. Pongamos, fíjense, pongamos implica, imagínense esta situación. Pongamos un país. Yo voy a aplicar una política proteccionista. Si quieren, voy a proteger. ¿Qué es lo que voy a proteger? Dayana, el país. Denisse, perdón. El comercio. Dayana, la economía del país. La docente. Hace eco a lo que dijo Dayana, la economía del país. ¿Y de qué manera lo vas a proteger? Nuevamente, sigue haciendo preguntas. Ernesto, los precios. Martín, Banco Central. La docente dice, el Banco Central lo que hace es fijar políticas monetarias. El proteccionismo protege la economía de un país. ¿Cómo la protege? Y acá continúa con otros ejemplos. Si yo acá fabrico estos bolsos, toma su maletín y lo señala, en alguna fábrica que emplea gente del barrio, mi precio del bolso son 20 pesos. Vos sos un comercio que vendés. Y cuando te quedaste sin más bolsos, ¿qué haces? Seis de los ocho alumnos están atendiendo. Dice, pido más. Perdón. La docente dice, le pedís a la fábrica 10 bolsos más. Y cuantos más bolsos se vendan, la fábrica va a fabricar más. Y si fabrica más, Bahiana dice, va a cobrar más, Ernesto, más plata, la docente. Más plata para el dueño de la fábrica. Pero necesita más gente que labure. Supongamos. China, y acá da otro ejemplo. China, o sea, sitúa la problemática abstracta y general del proteccionismo en una situación que lo puede ilustrar. China tiene 1.200 millones de habitantes. Laburan todo el día. Cuando mi fábrica en Argentina hizo 10 bolsos, ellos hicieron 1.000 bolsos. Con lo cual, el costo de esta valija es menor. Y acá formulo una pregunta. ¿Qué pasa si yo dejo entrar los bolsos chinos a mi país? Nadie dice, dejas de fabricar vos. Denise, porque nadie te da trabajo. En realidad sería, y en consecuencia nadie te da trabajo. El docente, en el momento que comprabas el bolso chino de 2 pesos, ¿qué sucedía con la fábrica de acá, de la Argentina? Ernesto, quebraba. La docente, quebraba. El dueño no fabrica más. Pero, ¿qué otra consecuencia tenía? Acá intenta ligar con lo que, acá decía Denise, de que nadie te da trabajo. Y entonces, Dayana dice que no podía pagarle a los empleados, la docente. O sea, que los empleados quedaban, Dayana, desocupados. La docente, hace eco. Desocupados. ¿Qué va a traer esto entonces, Ernesto? Desempleo. La docente, hace eco. Desempleo. Si yo tengo esos 10 tipos, que antes iban a la pizzería todos los días, esa pizzería que ahora no tiene, esos 10 trabajadores que le compraban, porque se quedaron sin trabajo, ¿qué pasa con la pizzería? O sea, nuevamente pone otro ejemplo situado. Dayana. Se funde también, la docente. Se funde también. Bien, ¿qué es? Y acá vuelve a la cuestión abstracta, más general. Se va del ejemplo, ¿sí? ¿Qué es entonces una política proteccionista? Es decir, el bolso chino no te lo voy a dejar entrar, a que lo entres a dos pesos, te voy a cobrar un impuesto. En ese momento suena el celular de Dayana, pero lo apaga, ¿sí? Y la docente sigue hablando, entonces, vas al negocio y elegís si querés comprarle al chino o al argentino, pero no le das ventaja al chino. Ernesto, claro. La docente, proteges a tu industria. Estás teniendo una política proteccionista, enfatiza la última palabra. El libre mercado significa que vos podés entrar libremente sin ningún tipo de impuestos, cualquier tipo de mercadería. Supongamos que nosotros mañana nos ponemos a fabricar sacos, y acá un nuevo ejemplo. Y decimos, bueno, vamos a exportar estos sacos a Estados Unidos. ¿Ustedes qué piensan? ¿No? Pregunta la docente. Que Estados Unidos nos dice, y Denise dice, te saca cagando. O sea, no acepta que nosotros le exportemos sacos. La docente dice, no podemos entrar tan alegremente a poder vender las cosas a países como Estados Unidos. Tiene, Estados Unidos, una política proteccionista. Y Nadia dice, está bien que tengan. La docente dice, está perfecto. Ellos tienen políticas proteccionistas, pero les piden a los países periféricos que tengan libre mercado. Y Diana dice, ningunos boludos. A continuación, sí, ahí sí, la docente retoma para seguir con la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué ocurre en esta situación a diferencia de las que son más frecuentes? Aquí la docente redefinió la tarea, expuso e hizo participar a los alumnos mediante pequeñas preguntas y ejemplos situados en donde el concepto general, sí, se puede ver, como decir, en uso. Y hay un avance lento de los contenidos. O sea, fíjense todo el tiempo que tomó abordar una de las preguntas, porque lo que se priorizó fue la comprensión, no el que se tenga completado el cuestionario. Podemos ver que hay una adecuación a lo que la docente interpretó que necesitaban los alumnos. Y podemos ver que el aspecto constructivo de la actividad, o sea, lo que los alumnos comprenden, construyen con conocimiento, se priorizó por sobre el aspecto productivo, que es rápidamente dejar respondida, resuelta la guía. En este sentido, fíjense que responder las preguntas se ve precisamente como un medio para que se entiendan los temas, no como un fin en sí mismo. Bueno, yo acá justamente tenía pensado, y no vamos a poder hacerlo, era que ustedes pudieran postear en el Zoom, que podían apreciar entre la primera clase de puestas en común y la segunda categoría de puestas en común, entre avalar y pasar a otro asunto y retomar las preguntas para seguir elaborando. Y a la vez, justamente, no vamos a poder hacer esta mini escritura que tenía pensado, que se nos fueron 40 minutos iniciales, si bien parecieran bastante diferentes, la primera situación y la segunda situación y la segunda situación, hay algo en la que se parecen. Hay una semejanza entre la primera y la segunda situación. Y como no hay tiempo, lo voy a responder yo. La diferencia tiene que ver con lo que un poquito fuimos señalando. En una se avanza rápido, pero la comprensión queda en un segundo plano, en la otra se avanza lento, porque se prioriza que se entienda. Por lo tanto, el hecho de que quede respondido en la carpeta no es el objetivo, sino que es un medio. Ahora, ¿qué es? Piensen, aunque no lo puedan escribir por falta de tiempo, pero piénsenlo. ¿En qué se parecen estas dos situaciones que, a primera vista, parecen completamente diferentes? ¿Tienen algo en la que se parezcan? Doy cinco minutos, no, cinco minutos no. Doy un minuto, cada uno lo piensa, si quiere lo escribe a sí mismo, aunque yo no pueda recoger. ¿En qué se parecen la primera y la segunda situación? ¿Se parecen en algo? ¿Alguien quiere postear? ¿Se anima? ¿Se anima? Yo no sé si veo los posteos o no. No sé si alguien posteó. Acá estoy, como estoy en pantalla completa. Perdón. Hola, Paula, soy Rosana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Vale. No, estaba pensando en esto, en tratar de reponer qué es la pregunta que nos estás haciendo. Decía, bueno, en principio hay un texto base sobre el que se produce un intercambio lingüístico entre las docentes, entre docentes y estudiantes, ¿no? Hasta ahí sería algo de lo que tienen en común, ¿no? Después, ahí en la intención, me parece que es lo que vos señalabas entre la actividad productiva, que señala Pastré, y la otra actividad constructiva, me parece que es la de la segunda, de la segunda... Claro. Bueno, déjenme... Bien, gracias. Yo lamento no poder abrir más al diálogo, y entonces voy a retomar yo. Hay otra semejanza. No solo en, diríamos, en la forma, sino en algo de lo que ocurre. Y la otra semejanza es que en ninguna de las dos situaciones... A ver, estamos de acuerdo, o por lo menos desde la mirada de nuestro equipo de investigación, la segunda... Paula, hay mucha gente escribiendo en el chat. Si habilitás el chat... ¿Por qué yo no tengo...? Es que como estoy en la proyección, eso... A ver, ¿qué hago? Claro, por ahí si dejas de compartir y te habilitás el chat, vas a poder... Bueno, voy a dejar de compartir, y entonces voy a ver el chat. A ver, ¿por qué sabés a qué hora ve la santería ahí en San Roque? Porque tengo que buscarla... Hay alguien con el micrófono abierto. Ahora me estoy con casa y ya la tengo. Para ir a buscarla. Bueno, voy a ver el chat. Estoy leyendo el chat. El que tenga micrófono abierto, por favor, ciérrelo. A ver. Estoy leyendo el chat. Genial. A ver. A ver... A ver... Pueden seguir poniendo, ¿eh? Bueno, todavía no surgió. Entonces, de todas maneras, lo retomo yo. Pero, fíjense que para ayudar a entender, el docente creó esta situación, pero en ningún caso, ¿sí? Se volvió al texto fuente. Es como que el texto fuente, que no sé si explicaba, la verdad, ahora no lo tengo presente, pero es probable que sí explicara en qué consistía el proteccionismo. No se volvió al texto fuente para ver si podía aportar a lo que se trataba de entender. Y en este sentido, a nosotros nos preguntamos, ¿sí? Si acaso los alumnos no necesitan convertir o por lo menos concebir que los textos pueden darle las respuestas que se buscan para entender. Porque justamente pareciera que uno da para leer precisamente por eso. Y a la larga, cuando los alumnos egresen de la educación obligatoria, ¿sí? Leer podría ser una actividad que ayude a conseguir información que uno necesita. Por lo tanto, los textos, usar los textos para que nos respondan lo que les estamos preguntando, parecería ser central. En esta observación, si bien esta situación a nosotros, la última, nos parece muy interesante, lo que vemos como semejante es que en ninguna de las dos situaciones se volvió a los textos para que funcionaran como los que resolvían la cuestión que estaba en juego. La tesis de Natalia Roslides, donde tomamos estos datos, es una tesis que llamamos nosotros de observación naturalista. Natalia no trabajó colaborativamente con los docentes para producir las secuencias didácticas, sino que ella pidió permiso para entrar y observar. En cambio, o sea, nosotros no intervinimos, ¿sí? Observamos esto. En cambio, voy a mostrar ahora los datos de la tesis doctoral de Carolina Roni, otra integrante de nuestro equipo, presentada en el 2019, en donde ella realizó una investigación de codiseño didáctico. Ella trabajó, antes de ir a observar las clases, trabajó alrededor de ocho meses con dos docentes de biología de cuarto año, dos docentes interesados en la enseñanza, interesados en utilizar la lectura y la escritura para ayudar a aprender los temas de sus asignaturas, y eligieron lo que ellos consideraban que era uno de los temas centrales y más difíciles, un tema de biología molecular, el tema síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque justamente querían, por un lado, diseñaron una secuencia que duró alrededor de siete semanas o nueve semanas, por lo tanto, le iban a dedicar mucho tiempo. Ellos pensaron que dedicarle mucho tiempo, no se puede dedicar mucho tiempo a todos los temas. Entonces, priorizaron cuál es un tema central y difícil. Este era el tema y por eso decidieron que iban a destinar tiempo para ayudar a comprender mediante la lectura, la escritura y el diálogo sobre lo leído y lo escrito. No es lectura y escritura solas, es lectura y escritura invincadas con oralidad acerca de lo que se lee y acerca de lo que se escribe. Entonces, propusieron una secuencia didáctica con muchas, con diversas situaciones de lectura, escritura y oralidad. Utilizaron un prospecto médico, no me da tiempo para detallar, pero está en las publicaciones que libremente pueden, ustedes si les interesara, podrían acceder si entran al sitio de internet googleando, ponen Carolina Ronnie y van a ver, buscando allí en nivel secundario, van a encontrar las publicaciones. Entonces, acá nos vamos a centrar en una situación que implica ver una animación de YouTube. ¿Qué quiere decir una animación? En biología molecular es muy habitual, no solo en la escuela secundaria, sino en la universidad, utilizar gráficos y animaciones, o sea, gráficos en movimiento para ver los procesos moleculares. Donde viene una molécula, se junta con otra, etc. Y se les pidió a los alumnos que, después de la animación, escribieran los epígrafes, o sea, como una nota, debajo de cada captura de pantalla de esa animación. Bueno, vamos a ver, fíjense, esta es una captura de una de las, diríamos, pantallas de la animación, y estos son distintos, estos acá hay varios, pero fueron por separado, lo que escribieron parejas de alumnos, ¿sí? Acerca de qué veían allí. ¿Cómo escribieron esto? Y porque estuvieron primero viendo la animación, discutiendo en conjunto la animación, explicando, los profesores, los dos profesores con los que trabajó Carolina, siempre decían, bueno, vayan a leer para poder escribir estos epígrafes, pero los alumnos escribían estos epígrafes con lo que ellos habían entendido de las explicaciones que oralmente, dando el docente, a medida que vieron estas animaciones. Acá hay una captura de animaciones en movimiento, o sea, que escribieron sin ir a leer al dossier bibliográfico que estaba previsto, porque consideraron que podían, que entendían lo que ocurría en cada captura de pantalla, con lo que se había estado explicando oralmente. Como los dos profesores se reunían con Carolina, la que recogió estos datos, cada semana, ¿sí? Bueno, empezó a surgir que nadie, que respondían, escribían sin ir a leer, pero que eran respuestas como bastante precarias, que se necesitaba que leyeran, que no alcanzaba con lo que el docente había estado explicando en clase. Y no había caso, volvían a proponer, escribir el epígrafe para otra de la, diríamos, de la captura de la animación, y volvía a ocurrir lo mismo. Y esto ocurrió tres veces, hasta que, justamente, como venían trabajando en el equipo de docente e investigadora, de los dos docentes y la investigadora, bueno, pero, ¿qué hacemos para que puedan ir a leer? Vamos a ver ahora, ¿qué hizo en la cuarta vez en que se intentó que fueran a leer al texto? ¿Qué hizo la docente que ayudó a que se pudiera acudir al texto para leerlo, y luego escribir los epígrafes? Y acá, justamente, tenemos la transcripción de clase. A ver, a mí, tengo la pantalla, esperen un momento, voy a dejar de, y voy a poner, déjenme ver una cosa, voy a poner, un momento, voy a poner, voy a poner, ahí está, a ver si puedo, voy a compartir la pantalla, ahí está, bueno, me tapa, hay algo que me tapa, a ver, no puedo, no, un minuto, estoy con problemas, no sé bien cómo correrla, porque, bueno, vamos a ver si puedo. Fíjense, yo recuadro lo que, las intervenciones de la docente, ¿sí? ¿Qué hacen? Que terminan, o sea, que insiste, para que se vaya a leer. Veamos. Este es el minuto 33 de la secuencia, están poniendo, fíjense, esta situación, también es de puesta en común, de un cuestionario, acerca de, justamente, de lo que había que hacer, y entonces la profesora dice, a ver, Marcos dice, perdón, no es una puesta en común de un cuestionario, es justamente, se le había dado a leer, y era la discusión sobre lo que habían tenido que leer. Y la profesora dice, a ver, Marcos dice, se lo dijo antes, dice, Marcos dice, que el ARNT, tiene tres puntas, y que esas tres puntas, son los tripletes, o sea, los codones. Y ella, no dice, ni sí, ni no, no valida, sino, que devuelve el problema a los alumnos, les pregunta, ¿están todos de acuerdo? Alejandro, ¿cuál sería el anticodón? La profesora, no responde, nuevamente, devuelve la pregunta, ¿cuál sería el anticodón? Hay murmullos, Jonathan, que es un chico que, que había participado poco, casi inaudible, dice, el anticodón está en la parte inferior de la RNT, y señala la ilustración, ¿sí? del dossier, y contradice, lo que había dicho inicialmente, Marcos. Entonces, la profesora, aprovecha esta contradicción, para sostener el problema, y dice, él, Marcos, señaló, en la ilustración del dossier, que las tres puntas de la RNT, perdón, señaló, las tres puntas de la RNT, y acá Jonathan, está indicando, que en realidad, forman el anticodón, a ver, ¿qué parte, acá es, fíjense, señala, que hay un desacuerdo, y acá es central, esta intervención, que la va a tener que sostener, no alcanza con una vez, ¿qué parte del texto, les ayuda a determinar, cuál es el codón, o triplete? Juan, no le hace caso, no va a ninguna parte del texto, sigue tratando de resolver, la situación, sin leer, dice, no son estos tres sueltos, o sea, se centra en la ilustración, y la profesora, fíjense, sostiene, para que sea, para que los alumnos puedan, acudir al texto, para que sea el texto, quien pueda, desempatar, o resolver, o dirimir, el desacuerdo, que hay, entre Marcos, y entre Jonathan, y dice, son estos tres, de acá abajo, ¿qué dice, Uga, Uga, esos son los tres nucleotores, son el anticodón, y no estaría el triplete, o el codón, está el ARNT, a ver, vuelvan a leer, busquen, ¿dónde es que están los codones? Fíjense que acá, se saltean, porque yo acá salteo, están numerados los turnos de habla, del 79, voy a pasar al 96, o sea, hay una interacción, está señalada por estos, este, corchetes con tres puntos, y la profesora nuevamente insiste, busquen, en el texto se refiere, encuentren, ¿dónde está el anticodón, en los codones? Lo tienen en el libro, porque, si, los alumnos, en estos turnos de habla, que yo me salteé, si, volvieron a intentar dirimir la cuestión, oralmente, con lo que les parecía, con lo que sabían, la profesora insiste, lo tienen en el libro, vayan a buscar esa parte, pero no en el libro, en el texto, chicos, el texto, es el que te ayuda, a entender la imagen, a ver, donde dice, busquen, después, acá salió otros turnos de habla, y Natalia, ARNM, señala la palabra, en el texto del dossier, o sea, fue a leer, la profesora le dice, a ver, lee la parte esa, Natalia lee, el mensaje que tiene, el ARNM es mensajero, o sea, está leyendo, se va decodificando, de a tres nucleótipos por vez, cada una de estas unidades, de la secuencia de ribonucleótidos, se denomina triplete o podones, o sea, encontró en el texto, lo que se estaba discutiendo, y que no había habido acuerdo, entre Marcos, y Jonathan, encontró, que el texto, da respuesta, a una pregunta, que el grupo, estuvo tratando de responder, inicialmente, sin leer, entonces, la profesora dice, ¿dónde están los codones, o tripletes? En el ARN mensajero, retoma, lo que acaba de leer, Natalia, que dice el texto, entonces, el ARN, de transferencia, tiene los anticodones, que son complementarios, con los codones, de ARN, mensajero, ¿sí? Y después, unos turnos de habla, más tarde, dice, bien, vayan subrayando, porque les va a servir, esa parte, para escribir, los epígrafes, miren mi texto, les muestra ella, su fotocopia, que tiene, marcas, subrayados, anotaciones, tiene un montón, de anotaciones, bueno, entonces, fíjense, qué ocurrió, en esta, eh, observación, de esta clase, de biología, la docente, no validó, devolvió, a los alumnos, el derecho, y la responsabilidad, de poder, justamente, ver si podían, eh, aportar, destacó el desacuerdo, utilizó el desacuerdo, como, como una fuente, de duda, de pregunta, propuso, que sea el texto, el que definiera, de esta manera, sosteniendo, la necesidad, de que el texto, que vayan a buscar, a ver, dónde el texto, dice, lo que están queriendo, dirimir, esta es una manera, de enseñar, a usar el texto, para validar, una hipótesis, u otra, o sea, una interpretación, de Marcos, o la interpretación, de Jonathan, que hizo el docente, en esta secuencia, generó, un micro propósito, de lectura, sí, el propósito, de lectura, macro, general, es bueno, pero aquí, el micro propósito, fue, dirimir, resolver, una alternativa, dos, dos interpretaciones, diferentes, en este sentido, sí, ayudó, a que leer, se volviera necesario, porque si ella, hubiera respondido, hubiera resuelto, la controversia, leer, dejaba de ser necesario, justamente, es lo que había, los, había ocurrido, con, lo, epígrafe, en las tres situaciones, previas, que yo dije, que los alumnos, no fueron a leer, al dossier, para escribir, los epígrafes, porque los alumnos, creyeron, poder, responder, con lo que habían, entendido, de las, de las discusiones, orales, aquí, la discusión, oral, no permitió, resolver, esa duda, fueron a leer, y después, entonces, la docente, volvió a solicitar, la lectura, y miren, cómo fueron, los epígrafes, fíjense, para la siguiente, otra, animación, los epígrafes, fueron, no solo, más extensos, ¿sí? sino, que, contuvieron, información, no, como copia y pegue, no como localización, transcripción, sino, justamente, porque decimos, un cotejo, ¿sí? los alumnos, pudieron entender, con mayor profundidad, porque pudieron, darle sentido, a la lectura, pudieron ver, que la lectura, les ayudaba, en algo, que la oralidad, los dejaba, afuera, bueno, esta era la situación, que en este momento, yo, quería compartir, con ustedes, si, a alguno, le interesa, les comento, todas, o sea, estas, tres situaciones, están publicadas, junto con otras, de acceso libre, que pueden, justamente, encontrar, en nuestro sitio, en el sitio, web del Gisiolem, y, vamos a ver, yo tenía pensado, una tercera situación, pero, no la vamos a hacer, tenía pensado, una tercera situación, en educación superior, en una clase de historia, solamente, voy a mencionarla, por si quieren, ustedes, ir a leer, si, la publicación, correspondiente, yo iba, a compartir, con ustedes, otro estudio, observacional, en un profesorado, de historia, en un primer año, que es parte, de la tesis doctoral, de Manuela Cartolari, que también, fue realizada, en el Gisiolem, con mi dirección, en donde, lo que se muestra, si, y recomiendo, ir a leer, ahora puedo decir, exactamente, en cuál de los textos, cómo la docente, organizó en clase, la necesidad, no sólo, de, leer bibliografía, sino, de poner en relación, dos clases de textos, que en historia, es fundamental, y que están subrayados, con distinto color, fuentes documentales, históricas, o sea, material empírico, del que usan, los historiadores, testimonios, registros civiles, epístolas, partidas de nacimiento, etcétera, y, la bibliografía, historiográfica, vamos a saltear, todo esto, y ahora, les voy a decir, a ver, sobre esto, pueden leer, acá, a ver, en cuál de estos textos, está, bueno, en este, si buscan, en el texto, dos variantes, de la alfabetización, académica, cuando se entrelazan, la lectura y la escritura, en las materias, y, en este, bueno, este está en inglés, y también hay otro, acá no tengo la portada, bueno, si buscan, este, dos variantes, de la alfabetización, académica, y si no, hay otro, este, a ver si puedo entrar, bueno, si no, buscan, Manuela Cartolari, y Paula Carlino, y también van a encontrar, alguna publicación sobre esto, vamos a saltear todo esto, que si no, no nos queda, bueno, no, vamos a saltear todo esto, bueno, vamos a pasar a la conclusión, la conclusión, en principio, es, ¿qué aporta si los alumnos leen, escriben, y hablan sobre lo que leyeron, y escribieron, acerca de los temas de la asignatura, en la que se incluye la lectura y la escritura, o sea, no es leer, este, literatura, salvo que la clase sea de literatura, ¿no? Es leer los textos de biología, es leer los textos de historia, es leer los textos de legislación fiscal, ¿sí? Es leer para aprender, ¿qué aporta? ¿sí? Esa lectura, esa escritura, bueno, leer, en principio, podemos pensar, aporta acceder a un conocimiento, más denso, más detallado, más preciso, que si solamente, me quedo con la explicación de un docente, justamente, leer implica ir a la fuente, de donde los docentes nos hemos formado, y nosotros nos formamos yendo a leer, porque a través de la lectura, accedemos a información, como digo, más compleja, que solamente lo que podemos escuchar, ¿qué aporta escribir? Y, entre otras cosas, aporta darnos cuenta de qué entendemos y qué no entendemos, y aporta al docente, darse cuenta de qué entienden y qué no entienden los alumnos, y qué aporta hablar sobre lo leído y lo escrito. Y, en los ejemplos que vimos, podríamos pensarlo. Y la otra pregunta que quisiera que respondamos es, ¿qué diferencia hace leer, escribir y hablar sobre lo leído y lo escrito, si lo comparo con solo escuchar la clase del profesor? Entonces, abrimos el chat, precisamente, para que ustedes puedan, como pensar, hace alguna diferencia. Y, después de esto, vamos a retomar otra pregunta, pero vamos a, a ver si voy a dejar de compartir. y acá hay algunos chats. Acá hay alguien, Constanza Fuertes dice, implica un proceso más activo, requiere elaborar el pensamiento. Gladys dice, la construcción del aprendizaje de los estudiantes. A ver. Hay un aporte previo de Rosana, que dice, entiendo yo que es en la, en la observación, que se ve con claridad que la docente hace uso de la reticencia, de la que habla Sensevi, que es el concepto de devolución, de Grousseau, ¿sí? Acá dice, bueno, pero para que esto ocurra, dice Gladys, hay que crear las condiciones, y crear las condiciones, es responsabilidad del docente. Rocío dice, actividad intelectual, que integra, lo nuevo, con los saberes previos. Mariana dice, con solo escuchar una clase, no basta para una comprensión profunda. Ajá. O sea, por lo visto, estas respuestas acordarían que sea, que si los alumnos leen, escriben, tienen ocasión, no solo de responder el cuestionario, ¿no? Porque responder el cuestionario no puede decir, bueno, leen y escriben, sino después, bueno, abrir eso que se leyó y se escribió, ¿sí? Que no quede como el producto resuelto. Acá dicen, construir un aporte propio, fusionar lo conocido con lo nuevo, nuevas lecturas, escuchar, no implica internalizar, o sea, no está garantizado que alguien internalice por escuchar, no implica preguntarse, reflexionar, elaborar, producir. Por lo visto, pareciera que si yo entrelazo, si yo integro lectura, escritura y diálogo sobre lo leído y lo escrito, estoy creando condiciones para que los alumnos puedan relacionar lo que saben con lo que entienden, con lo que proponen los textos, con lo que propone otro compañero, con lo que aporta el docente, o sea, que es la lectura, la escritura y el hablar sobre lo leído y lo escrito, ¿sí? Ayudan a que los alumnos cognitivamente trabajen más, o sea, que la interacción, porque finalmente la lectura, la escritura y el diálogo, yo enfatizo, no es solo leer y escribir, es para qué estoy leyendo y escribiendo, si leer y escribir es un fin en sí mismo, o si leer y escribir son medios para ayudar a entender y la única manera de que yo los trabaje como medios y no como fines en sí mismo es después dedicando tiempo de clase a volver sobre lo leído y lo escrito y vuelvo a través de la oralidad. Entonces, si yo logro entrelazar lectura, escritura, oralidad, ¿sí? estoy dando un lugar más activo a los alumnos, estoy favoreciendo la interacción ¿entre qué? ¿interacción entre qué? Entre ellos y los textos, entre ellos y los compañeros, entre ellos y lo que aporta el docente, ¿sí? Finalmente, esta interacción ¿sí? es lo que ayuda a que alguien aprenda, es lo que alguien de ustedes decía, Mariana decía, con solo escuchar una clase no basta para una comprensión, se necesita interactuar, interactuar cognitivamente, la lectura, la escritura y el diálogo sobre lo leído y lo escrito, ¿sí? que ayudan a crear un medio en términos de medio en principio didáctico, ¿sí? ayudan a construir un medio para que haya esta interacción, para que los alumnos no solo ocupen el rol, ¿se acuerdan que al principio hablábamos de que qué es lo que miramos en las situaciones observadas? Decíamos que miramos cómo se incluye la lectura y la escritura y el diálogo y decíamos que mirábamos qué tiempo se les da lo que Sensevi llama la cronogénesis, miramos qué situaciones se crean, qué medios se crean, lo que Sensevi llama la mesogénesis, o sea, qué se les hace hacer, miramos también qué roles se les da a los alumnos, lo que Sensevi llama la topogénesis, qué roles, fíjense, en el ejemplo que vimos de la síntesis de proteína, la docente sostuvo la necesidad de que los alumnos aportaran como lectores que fueran a buscar la información al texto, no solo lo que aportaran como lo que les parecía, lo que habían entendido, lo que creían, ¿no? Entonces, fíjense, en la situación también de síntesis de proteína, la docente se corrió del rol de validador, se corrió del rol en otros momentos sí lo ejerce, a ver, acá hay que ver una secuencia a lo largo del tiempo, pero en esa situación los alumnos eran los que tenían que argumentar su postura en función de lo que el texto les ayudaba como razonamiento, como, diríamos, para validar lo que se estaba discutiendo. acá hay otro chat de la interacción, está haciendo puente para ese diálogo del lector con el texto, en la comunidad de lectores el intercambio espiralado puede ayudar a aprender, gran aporte de la escritura, ya que el estudiante debe plasmar su pensamiento en una estructura lingüística clara para sí y para el resto, aporta sentido, se necesita un movimiento intelectual para aprender, en ese caso los aportes de distintas acciones cognitivas. Muy bien, vamos a pasar a ver si podemos ahora, a ver, nos salteamos bastante, pero yo quiero justamente continuar con este diálogo, con esta interacción, ¿sí? Porque si yo hubiera expuesto todo, no nos quedaba nada a nosotros de esta interacción de la que estamos diciendo que vale la pena y quisiera que construyamos, a ver, voy a compartir pantalla, ¿cómo era? A ver, voy a sacar el chat y voy a poner, cerrar el chat y lo de compartir pantalla, ahí está. A ver, vamos a pensar justamente en la formación de docentes porque esta exposición mía forma parte del eje 14 de esta semana federal que es sobre la formación docente. entonces, las dos preguntas, una con fundamentación que quisiera que pensemos es ¿sirven estos análisis de registros con observación de clases para la formación inicial de docentes o para la capacitación, la formación en servicio, para la formación continua? ¿Para qué sirven? ¿Por qué sirven? Lo que quiero es que pensemos acerca de esto. Entonces, ahora, justamente, abrimos nuevamente el chat o el que quiere también puede tomar la palabra. ¿Para qué? Ustedes, algunos de ustedes, eso era la información que yo quería recoger, son formadores de docentes. Trabajar con publicaciones que tengan registros de observaciones de clase. ¿Les sirve? ¿Para qué les sirve al formar a docentes? Y a la vez, algunos de ustedes están haciendo una maestría en la UNIPE y lo que justamente les propone la maestría es recoger datos observacionales a la vez que de entrevistas a docentes acerca de lo que he observado. Entonces, acá quiero que puedan, que en conjunto podamos pensar si sirven estos análisis de registros escritos para tenerlos en cuenta en la formación inicial o continua de docentes. ¿Para qué sirven y por qué? Me quito esta pantalla, o sea, dejo de compartir, voy a, a ver si puedo, no, no puedo, voy a dejar de compartir y abrimos el chat. A ver, acá ya hay producción. Dicen, sirven en tanto se puedan poner en diálogo con algunos marcos de referencia, o sea, no sirven por sí mismos. Verónica dice, para la reflexión de las prácticas. Estela, sí, en el espacio de la práctica me resulta valioso utilizar este tipo de publicación. Pregunto, ¿es solo en el espacio de la práctica? ¿Pueden servir en otros espacios? Mora, ¿nos posicionan directamente en nuestro trabajo, en cómo lo hacemos, problematizar nuestras propias consignas? ¿Qué buscamos enseñar en cada tarea, entre otras cuestiones? María Victoria, sí, porque hacemos de las prácticas objetos de estudio y conocimiento, Gladys. Claramente sirve, pero según qué se haga con ellos, no valen por sí mismos, un poco, dice, depende del lugar que le damos a la interacción. A ver, acá tendría que entender un poco más. No entiendo bien, a ver, trato de formular mi duda. Si Gladys dice lo que al principio decía Rosana, que decía sirven, en tanto se pueden poner en diálogo con algunos marcos de referencia, o Gladys está queriendo decir algo distinto. Gladys acá dice, sirve, pero según que se haga con ellos. Depende del lugar que le damos a la interacción. Quizás Gladys está, necesito que Gladys vuelva a explicar en qué sentido quizás un docente piensa que dar clase es solamente exponer, no le da lugar a la interacción. Quizás en ese sentido no serviría en ese sentido. Me pregunto, Lucía, permite enlazar teoría y práctica, María Victoria, nos permite reflexionar acerca de nuestras matrices de aprendizaje, María Mercedes, a mí me da herramientas para observar, revisar mis prácticas de escritura, lectura, oralidad, Paulina, reflexionar sobre consignas, selección de textos, material, reflexión, y selección de contenidos y de habilidades a desarrollar. Estela nos permite hacer un análisis paso a paso de lo que se realiza en las clases, de los practicantes, en espacios disciplinares no los utilicé con estudiantes, en las prácticas les resulta útil a los estudiantes para que analicen su registro. y Florencia dice qué difícil se hizo esto en pandemia. ¿Qué es Florencia lo que se hizo difícil? La interacción, entiendo yo. Lorena dice creo que es muy valioso el análisis profundo, ya que muchas veces se siguen repitiendo prácticas sin saber por qué hacemos lo que hacemos. Florencia dice que la oralidad fue lo difícil, o sea, la interacción sincrónica, porque probablemente no había Zoom, o sea, los alumnos no tendrían esa posibilidad. Eso es algo que fue notado, o sea, quizás había posibilidad de mandar tareas, pero la interacción era asincrónica, y acá lo que estamos destacando es que hay una, fíjense, la lectura y la escritura pueden generar interacciones asincrónicas, pero estamos viendo que hay algo de la oralidad, pero ojo, la oralidad, termino la idea, que lo que permite es la interacción sincrónica al mismo tiempo, y yo recalco, no es la oralidad desprendida de la lectura y la escritura, es la oralidad a partir, presuponiendo y volviendo sobre la lectura y la escritura, porque si no, ocurre la oralidad que vimos en la segunda clase, que es una oralidad genial, o sea, yo me saco el sombrero respecto de la docente de cómo trabajó el proteccionismo, y cómo además hizo participar a chicos, si yo les cuento cómo era la escuela, es muy difícil trabajar en esas condiciones, por lo cual, yo me quito el sombrero, solamente estoy diciendo que si solo me quedo con resolver el problema en la oralidad sin volver a los textos, a la larga, yo estoy desproveyendo a los alumnos de una herramienta que van a necesitar cuando no me tengan más a mí como docente, o cuando no tengan más un profesor, si yo ayudo y enseño y lo muestro en acto y lo trabajo en clase de que los textos me pueden enseñar, me pueden resolver mis dudas, yo estoy dando una herramienta más allá de mis clases, más allá de la escolaridad, ¿sí? O sea, que lo que digo es que la oralidad es muy importante, genera este intercambio sincrónico, pero resalto que la oralidad, ¿sí? para que no queden cosas como desconexas, tiene que volver a referirse a la lectura y la escritura, porque si no, yo mandé a leer o mandé a escribir y después resuelvo el problema sin eso anterior, que en un sentido es bueno, porque la docente a partir de lo que en la segunda, o sea, en la clase del proteccionismo, a la docente le sirvió que los alumnos leyeran y escribieran para darse cuenta que estaban haciendo justamente una transcripción a partir de localizar en el texto sin entender un concepto central, o sea, le sirvió mucho a la docente, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo es que a la vez uno tiene que pensar y no lo puede hacer siempre en todas las clases, en todas las situaciones, pero la lectura y la escritura no solo son un punto de partida, sino también un punto sobre el que se conviene volver, porque si no, yo estoy, aunque no quiera, implícitamente estoy diciendo lean y escriban, pero finalmente vamos a resolver el problema de entender oralmente, y yo no quiero transmitir eso, la oralidad es una herramienta que estamos diciendo que es invaluable esta interacción sincrónica, pero si yo ayudo a alguien a que pueda apropiarse de que la lectura y la escritura también ayudan a comprender, ¿sí? Yo le estoy dotando de herramientas perdurables que van a necesitar cuando no sean más alumnos, entonces, a veces las clases se olvidan de que dimos para leer y escribir. Acá hay varios chats, a ver, perdón, vamos a leerlo, la oralidad fue lo difícil, bueno, hasta ahí habíamos llegado, Gladys dice, tiene que haber una interacción entre formador y formadores, y los marcos conceptuales, problematizar, poner en tensión, reflexionar pedagógicamente sobre las acciones, si hay no todos, aún en encuentros sincrónicas fue difícil desnaturalizar prácticas históricas en el aula, articular las tres, reflexionar pedagógicamente sobre lo escrito en tanto producciones de las estudiantes y textos de referencia, producciones en tanto registros de las estudiantes, poner en relación lectura, escritura y realidad como espacio de reflexión pedagógica de la lectura y la escritura, hay alguien que se retira, todavía nos quedan unos minutos, excelente la forma que hay una valoración, sí, es una docente, realmente yo por eso digo, excelente la forma de contextualizar paraísos fiscales todo el tiempo en la palestra, por eso puse un vínculo diferente con el objeto que contiene la información, sí, sin duda, a ver, déjenme, ah, sigue habiendo chats, los estudiantes de primer año de superior, dice Lorena, están muy acostumbrados a prácticas como las citadas en el primer ejemplo, muchos estamos acostumbrados a esas prácticas, son las mayoritarias, aparecen recurrentemente en la bibliografía, no solo en las investigaciones que hace nuestro equipo, y dice, llevan tiempo y trabajo articulado entre los profes para lograr el rol activo de los estudiantes que ellos se sientan partícipes, bueno, esto me da pie para algo, cuando en la escolaridad estamos acostumbrados, estamos habituados, hay un concepto de hábitos, a ciertas prácticas, es como que seguimos manejando, hay una tendencia que todos nos sigamos manejando con las expectativas, porque ese hábitos finalmente crea un contrato implícito, un contrato entre docentes y alumnos, que es lo que cada uno espera que haga el otro, como lo habitual es, que en general es el docente el que habla, el docente el que responde, el docente el que sabe y no que los textos pueden aportar, que los alumnos pueden aportar, cambiar los roles, cambiar justamente estas expectativas implica un cambio de contrato, un cambio de contrato didáctico en términos de que los alumnos, el cambio de contrato es difícil, ¿cómo lo hemos logrado? Sosteniéndolo, sosteniéndolo y mostrando que vale la pena, si los alumnos sienten que solo se pierde el tiempo, que no hay una sistematización, que del intercambio finalmente nada se institucionaliza, nada queda, nada se pasa en limpio, nada queda en claro, sino que todo el mundo es un, por decir así, todo participan y no se sabe finalmente qué es lo que tiene que quedar de todo eso y van a valorar más cuando probablemente es el docente el que expone. Si yo con esta interacción logro ir tomando de los emergentes y logro ir sistematizando en términos de Brousseau, logro ir institucionalizando, o sea, institucionalizar sería ir acercando los aportes de los alumnos al saber sabio que yo quiero transmitir, o sea, si mi materia tiene ciertos conceptos que yo quiero que queden en claro, ¿sí? Necesito la interacción porque si yo los expongo de entrada, si yo, porque finalmente exponer de entrada es como institucionalizar sin que haya emergido nada, es una institucionalización, a veces los docentes, como estamos además apurados, hacemos institucionalizaciones prematuras, eso es algo que en otra de las investigaciones hemos observado, ¿sí? es como que pasamos el limpio sin que haya, sin que se haya problematizado, sin que hayamos devuelto el problema a los alumnos. Bueno, entonces, a ver, acá siguen aportando los estudiantes, a ver, vienen al nivel terciario con mucho, déjenme leer en voz baja, bueno, estábamos diciendo, como para ver si podemos ir, a ver, el administrador de esta sesión de UNIPE, necesito consultarle, ¿está allí? ¿o no? Porque quiero saber si tenemos que cortar justo o podemos tomarnos unos minutos. No, podemos tomarnos unos minutos, todavía no me avisó y creo que una vez que me avise que el tiempo se acaba, lo puedo llegar a extender, todavía, así que, sigamos y yo te voy a... Muy bien, entonces, déjenme a mí hacer un cierre provisorito y después seguimos intercambiando, pero por si nos avisan que hay que dejar la sala, ese es el asunto y además porque seguramente muchos de ustedes tienen hasta las 12 y después tienen que continuar en otra cosa. Estábamos diciendo que la expectativa, el contrato implícito es docente habla, alumno escucha, ¿sí? Los roles son esos, alumno en todo caso pregunta, docente da la respuesta, valida, dice sí, bien, mal, lo que estamos diciendo es que para que los alumnos puedan construir conocimiento, o sea, puedan apropiarse de eso en todo caso, de ese conocimiento que el docente quiere transmitirles, tiene que hacer algo más que escuchar, en definitiva. Entonces, todo esto de la lectura, la escritura, el diálogo sobre lo leído y lo escrito, acerca de los temas de cada espacio curricular que quiero que los alumnos aprendan, tiene que ver con favorecer condiciones de construcción de conocimiento por parte de ellos. esa construcción justamente requiere que no solo escuchen al docente, ahora, si están acostumbrados por el contrato didáctico habitual a escucharlo, ustedes mismos dicen que produce resistencia, o sea, incomodidad, al principio todos callados, les parece que se pierde el tiempo, les parece que no se sabe a dónde se va cuando uno propone otra cosa. Ahora, uno, como docente, si tiene convencimiento, necesita sostener y mostrar que por este camino se saca conocimiento en el limpio, no es solo una pérdida de tiempo, que la participación entre todos no es simplemente bueno, escuchar cualquier cosa y después una confusión y no me queda nada en claro. Entonces, yo tengo que saber que para integrar lectura, escritura y diálogo sobre lo leído y lo escrito, es un cambio de contrato. Ese cambio de contrato no es fácil porque las expectativas siguen siendo los roles habituales. Docente expone, alumno escucha. Si yo cambio esos roles habituales, tengo que pensar que hay un tiempo de transición y lo tengo que sostener y tengo que todo el tiempo tener presente que a los alumnos, si bien se les da todos estos nuevos roles, les tiene que quedar claro en algún momento que se llevan en limpio de la clase. ¿Qué queda institucionalizado? Porque si todo es una conversación y al final no se sabe qué se saca de todo esto, esto a la vez genera como bueno, diríamos desorientación. Bueno, dicho esto, vamos a ver, hay más chats, pero son, a ver, déjenme leer y ustedes pueden irlos leyendo también. Ah, acá dicen el gran desafío es la transformación institucional. Si estas propuestas son asistemáticas no tiene gran relevancia el cambio del contrato didáctico. A ver, María Mercedes, esto es lo que me han dicho mil veces, de nada sirve que yo cambie si todo el resto sigue igual. Y yo voy a responder, pienso que sí sirve. Primero, me sirve a mí como docente. yo como docente me siento más digna, más a gusto, me siento que están, que estoy ayudando a aprender en mejores condiciones que si simplemente todo el tiempo bueno, expongo. Entonces, sirve por lo menos para mí y lo hace mucho más entretenido porque lo hace, a ver, entretenido a la vez lo hace más incierto porque abrir la clase a la participación de los alumnos hace, es una clase menos controlada que la que uno tiene si sigue su propio guión. Entonces, yo también tengo que aprender a tolerar esa incertidumbre. Algunos nos puede dar al principio cierta inseguridad. ¿Sí? Si yo comando toda la clase, bueno, no me entero de cómo les está llegando a los alumnos, pero me puede llegar a quedar redondita. Si yo en cambio abro y bueno, se me puede ir a los tiempos para un lado, incluso yo después de la clase puedo decir uy, al final a ver, dedicamos un montón de tiempo y yo no pasé limpio nada. O sea, yo también me puedo ver de que hay algo que me cuesta, no es, para el docente nos cuesta, sin embargo, es mucho más entretenido, por lo tanto. Para el docente pienso que vale la pena. Ahora, pensemos para los alumnos. A los alumnos, si tienen todas las clases con contratos habituales o tienen todas las clases menos una con contrato no habitual, para ellos es lo mismo. ¿Qué piensan? ¿Vale la pena intentarlo aunque sepamos que la mayoría funciona de otra manera? Acá Florencia dice no es lo mismo. claro que vale la pena, ¿por qué valdría la pena? ¿Qué experiencia se lleva un alumno si bien tiene la mayoría, supongamos, el 80% de sus clases o el 90% y en cambio tiene alguna experiencia diferente? Acá dicen que sí, pero necesitamos ahora justificar por qué valdría la pena. Acá dice alguien se siente cuestionado, tiene una experiencia aprender a reflexionar, aprenden que hay otras posibilidades, dice aprenden su vínculo con el texto, con el portador de la información, pueden hacerse preguntas sobre las otras clases, se llevan herramientas que eventualmente podrían utilizar en otros contextos, siempre vale la pena, dice, generarles incertidumbre, romper las estructuras, claro que vale la pena, conocen otra dinámica, pueden luego animarse a participar en otros espacios, los pueden utilizar, o sea, a ver, si vamos a esperar que 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 cambie institucionalmente, vamos a esperar sentados, hace 20 años que venimos proponiendo esto, ahora, nosotros también somos parte de la institución, entonces, si en la institución los alumnos empiezan a tener experiencias de participación, de interacción, ¿sí? Distintas, también empieza a circular que hay un profesor que, ¿sí? Y el colega también empieza a escuchar en los pasillos, ¿sí? Entonces, quiero decir, a ver, esto en realidad es una apuesta, yo pienso que si esperamos a que la institución cambie, o sea, la institución desde arriba no cambia, nosotros podemos cambiar, intentarlo en nuestro espacio, y pienso que vale la pena para nosotros y para los alumnos por los motivos que ustedes mismos están diciendo, ahí siguen habiendo chats, a ver, abren su, uy, hay un montón de chats, a ver, voy a leerlos, ¿eh? Se puede correr el foco desde la actividad productiva hacia la actividad constructiva, bueno, acá hay algo, hay alguien que tomó uno de los conceptos que utilizamos, ¿no? Que pienso que vale, como concepto no lo habíamos resaltado, pero es esto de que vimos en las dos primeras situaciones, la del cuestionario completo como fin en sí mismo, en donde lo que se prioriza es la actividad productiva, el producto, o la segunda clase, donde se demora más la docente, en donde lo que se prioriza es que los alumnos entiendan, el aspecto constructivo de la actividad. Este par de conceptos justamente que hemos tomado de Pastré, nos parece interesante, entonces acá Rosana rescata eso, después dice, tenemos, todos tenemos, María del Carmen dice, todos tenemos en nuestras trayectorias docentes que nos ayudaron a reflexionar, si bien no fueron enfoques institucionales, vale la pena la experiencia por su posibilidad, dice Florencia, de reconocerlo como un derecho y reclamar en otras clases, podemos ir cambiándolos, dice María Ángeles, Gladys, sin institución son las personas para que cambien lo institucional necesario que las personas se hagan cargo, es el compromiso con la práctica, Mora dice, vale la pena, tenemos que pensar que vamos a recibir otros alumnos, en el sentido de las consecuencias de la pandemia, acá trae otro tema, que diríamos, cómo vienen los alumnos, si, estas circunstancias, a ver, lo que ustedes están comentando, pienso que podríamos resumirlo, es que un poco, a ver, entre el aporte de un docente individual y la decisión institucional, probablemente haya una dialéctica, a ver, no todo, incluso, si la institución viniera y de arriba bajaran, bajaran la instrucción, de que debemos hacer tal cosa, no sería eso, porque justo, o sea, incluso, nos parecería una imposición, entonces, yo pienso que hay como una dialéctica, o sea, entre los procesos que se, que circulan, diríamos, desde instancias superiores, como propuestas, como bajadas, como etcétera, y lo que los docentes también podemos hacer, y que de alguna manera demandar, proponer, ¿sí? para que se considere institucionalmente. Bueno, en esto es un poco el optimismo que yo tengo en el sentido que a la vez mi optimismo se justifica en lo que yo decía al principio es una apuesta de que en algún momento quizás se puede, las experiencias de los alumnos puedan, no sé, ser, aumentar en frecuencia las de este tipo, ¿no? No sé si van a ser mayoritarias, pero puedan tener más experiencias. Ahora, si yo como docente, yo la paso mejor, ¿sí? Si trato, o sea, también es algo que es no solo por nuestros alumnos, es por mí como docente. Si yo creo en algo y yo lo hago, y bueno, también me someto a la incertidumbre, me someto a que no sé si me va a salir tan redondito como si yo doy una conferencia en cada clase, ¿no? Tengo el PowerPoint, pongo, parece todo claro, redondito. Yo en cambio abro la clase y a veces se me fueron los tiempos, no trabajé lo que tenía pensado, me demoré en otra cosa, y después me veo y digo, uy, aparte, empecé mil frases, yo ahora estoy viendo como las clases quedaron grabadas en Zoom, estoy viendo que empiezo un montón de frases y las dejo por el camino, o sea, lo que son mis explicaciones son, bueno, a ver, ¿qué entendieron los alumnos? Me doy cuenta de que sin el PowerPoint la cosa se complica, pero lo vuelve más interesante, lo vuelve más interesante si tengo una mirada investigativa, finalmente, si tengo una mirada reflexiva, si pienso que lo que yo hago, de lo que yo hago e incluso de mis propios equivocaciones, entre comillas, puedo aprender, acá siguen los chats, y siguen, siguen, a ver, si mi institución son las personas para que cambie la institución, bueno, ya que hemos leído, compromiso con la práctica, a ver, ¿qué dice? es por mí como docente, yo pienso que lo hago por mí como docente, o sea, claro, también pienso en los alumnos, pero no lo cambio, o sea, no puedo, es por mí como docente, esta interacción con los estudiantes también nos va aportando las dificultades que aparecen en cuanto a la lectura y la escritura y la oralidad, exactamente, que los alumnos participen, es lo que nos da, y esto vamos a destacarlo, vamos a institucionalizarlo, esto que acaba de decir Lorena, ¿sí? que los alumnos participen, ya sea en lo que nosotros leemos de lo que escriben o su participación oral, nos da información sobre qué están entendiendo, pero nos dan información si como docentes nos manejamos con cierta concepción y no con otra, si nosotros como docentes nos manejamos con la concepción de que se aprende por recepción, de que los alumnos entienden lo que dice el texto o entienden lo que yo expliqué en clase, si pensamos que hay una especie de espejo entre lo que es la enseñanza y lo que es el aprendizaje, ¿sí? que el aprendizaje refleja la enseñanza, si nos manejamos con esa concepción, no necesitamos ir a ver qué entienden los alumnos, ¿por qué? porque nos manejamos con la idea que muchas veces los docentes habrán oído decir, pero si eso ya lo dimos, ya lo vieron, y entonces, si ya lo dimos, implica que los alumnos lo debieran haber aprendido, porque hay una concepción de especular de que la enseñanza determina el aprendizaje, no hay una concepción de sujeto como como que tiene sus estructuras cognoscitivas, que tiene sus saberes, que filtran, deforman, permiten volver observable algo de lo que yo les explico, algo de lo que los textos dicen, pero también esos saberes de los alumnos hacen inobservable para ellos, hacen que no puedan percatarse, que no puedan integrar, que no puedan entender algo de lo que yo les explico o algo de lo que dicen los textos. Si yo pienso que los alumnos son una tabula rasa, ¿sí? en donde el saber de los textos o el saber que yo como docente expongo se imprime en ellos como si fueran una tablilla de cera en donde yo o una superficie de arena mojada en donde yo con el dedo puedo ir dibujando. Si pensamos que la cabeza de los alumnos funciona como una fotocopiadora del saber que yo les transmito o del saber que transmiten los libros, no nos vamos a preguntar qué entienden, no vamos a necesitar, no vamos a ir a leer lo que ellos escribieron con la pregunta de cuánto entendieron, no vamos a abrir al diálogo para ver qué entienden, porque vamos a presuponer que si yo lo di, que si yo di para leer, que si yo lo expliqué, eso está, de ahí viene la frase, pero si ya lo vieron, ya lo di, ya lo dimos. El problema es que si uno abre la cabeza de los alumnos y la abre a través de lo que escriben, a través del diálogo sobre lo leído y lo escrito, se va a encontrar con que hay una gran distancia entre lo que dicen los textos, entre lo que dicen mis clases y lo que cada uno va pudiendo entender. Muy bien, entonces necesitamos manejarnos con una concepción, no especular de la enseñanza que determina el aprendizaje, sino con una concepción donde el aprendizaje o el aprendiz tiene sus propios ritmos, tiene sus conocimientos que iluminan o oscurecen o deforman o vuelven inobservables o pueden rescatar o pueden distorsionar la información que les llega. Bien, a ver, acá hay chats, pero entonces, volviendo a decir, las clases participativas, al docente le sirven, como decían ustedes en un chat anterior, para darnos cuenta de qué piensan los alumnos, de qué entienden los alumnos, de si necesito, si hay temas centrales, que aunque ya los di, si no se entendieron, tendré que volver a pensar cómo los trabajo. A ver, ¿qué más dicen? Bueno, justamente, a ver. Acá hay dos, acá, bueno, ya se están retirando y es lógico y vamos entonces a pensar en ir cerrando, pero hay dos preguntas o dos, perdón, intervenciones, la de Paulina y la de Antonio. Paulina dice la necesidad de dar todos los contenidos atenta contra el desarrollo de habilidades que llevan tiempo, como vimos en el caso de biología. A ver, esto es central, la variable tiempo es una variable que surge siempre, no tengo tiempo y hay que atender porque si uno tiene un conjunto de contenidos y tiene un tiempo finito, pero a la vez quiere que alguien entienda y no solo dar, sino que quiere que lo aprendan, ¿sí? Una cosa es, pero si yo tengo que dar todo y que para que nadie aprenda nada, o sea, yo tengo que balancear esa tensión intrínseca entre cubrir el programa y que los alumnos aprendan. Si cubrir el programa atenta con lo que entiendan, no me sirve de nada, pero a la vez, si los alumnos entienden, pero yo solo di un cuarto del programa y ahí, ¿cómo hago? Entonces, este es un dilema central que tenemos los docentes y que tenemos que ir viendo y, a ver, siempre nos, es la sábana corta. algo que diríamos, nosotros hemos observado, nuestro equipo de investigación, el Gisiolem, y en las publicaciones nuestras lo van a poder encontrar, es, bueno, vamos a detenernos en temas centrales de nuestro programa, ¿sí? Vamos a elegir ciertos temas centrales y en ellos vamos a poder hacer todo esto. Hay otros temas, que quedarán un poquito más por arriba, pero la experiencia de los alumnos, que no solo son receptores, sino que son partícipes, tienen que poder tenerla a lo largo del curso con relación a ciertos temas centrales de nuestro programa. Y con eso yo voy a extenderme más que con otros, no voy a dar parejo, ¿sí? Esa es una cosa. Y la otra cosa que decía Antonio, dice, ¿serán algunas asignaturas más propicias que otras para este tipo de prácticas? Y bueno, acá creo que esto hay que responderlo con los profesores de todas las asignaturas. Yo les puedo contar cuál es mi experiencia, pero a ver, en matemática no van a tener para responder un cuestionario, pero si nosotros tenemos observaciones de clase en universidad de métodos numéricos, esa es una publicación que a los que les interese pueden leerla en nuestro sitio de Gisiolem, que corresponde a la tesis de Guillermo Cordero, busquen ahí en universidad la publicación de Guillermo Cordero, que es en métodos numéricos, y la lectura y la escritura se pueden integrar con otros fines, no la respuesta a cuestionarios. O sea, a ver, si fuera nuestro equipo, el Gisiolem, plantea que esperen, antes de que se vayan todos, voy a decir algo. Esto va a quedar grabado. Vamos a ver si subimos esta grabación al Facebook que tenemos en el Gisiolem. Si ustedes en Facebook ponen Gisiolem, vamos a ver si subimos al Facebook la información de dónde va a quedar alojado el video, la grabación de la, diríamos, de esta actividad de hoy. Solo para retomar, nosotros, como equipo, apostamos a probar y a registrar y a observar y a investigar qué pasa cuando integro la lectura y la escritura junto con el profesor de la disciplina y para los fines que el profesor de la disciplina determine, no es que yo te voy a decir profesor de matemática, mira, tenés que hacerlo así, vamos a trabajar en colaboración y vamos a registrar las clases y después las vamos a analizar y vamos a ver si eso fue una pérdida de tiempo o eso sirvió para algo. O sea, nuestro equipo sobre esto tiene una apuesta y es que valdría la pena probar en todas las asignaturas de todos los niveles educativos la interrelación de lectura y diálogo sobre lo leído y lo escrito pero que para responder a la pregunta de Antonio hay que recoger datos, o sea, hay que investigarlo, hay que analizar y ver qué ocurre y ese es nuestro programa de investigación, eso es lo que nosotros estamos haciendo antes de responder no podemos decir qué ocurre en economía, no lo hemos probado, sabemos que hay otros que sí lo han probado y justamente podemos aprender de sus publicaciones, nuestra apuesta es que vale la pena probarlo, que tenemos que generar investigación sobre eso y la investigación no es solo a través de entrevistas, eso es algo solamente como para ir cerrando, nosotros como equipo de investigación empezamos utilizando otras aproximaciones metodológicas que yo nombré en una de las diapositivas del inicio, análisis de los textos que escriben los alumnos, entrevistas, encuestas, en un momento nos dimos cuenta que una cosa es que lo que los docentes pueden decir qué hacen, expresar qué hacen y otra cosa es lo que ocurre y para ver lo que ocurre tenemos que observar clases, registrarlas sistemáticamente y tratar justamente de entender qué es lo que está ocurriendo en la clase. La investigación observacional es muy laboriosa, es mucho más laboriosa que hacer encuestas, es mucho más laboriosa que solo hacer entrevistas, no quiere decir que no sirvan ni las entrevistas ni las encuestas, pero que la observación de clases es un núcleo para nosotros ineludible. Y lo que entonces les proponemos es a ustedes para responder esta pregunta involúquense e investiguen. Ahora con el Zoom hasta pueden investigar en sus propias clases si es que logran generar una clase si sus alumnos tienen recursos y acceso por Zoom porque justamente sabemos que no todos en las casas tenemos posibilidad de tener una conexión de internet, crédito suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, vamos a cerrar. Acá dicen si podrían, si pueden disponer del PowerPoint. Bueno, lo vamos a subir al Facebook, ¿sí? Entonces, google en el Facebook con Angiciolem y vamos a subir el PowerPoint. Y yo voy a pedir a los organizadores también que me den el listado de correos electrónicos de ustedes por si, no sé, porque acá había más inscritos como esto empezó 40 minutos más tarde al final fuimos menos. No sé si alguien se quedó por el camino, no sé si tienen ustedes colegas que se desanimaron porque no había conexión al principio. Entonces, vamos a compartir el PowerPoint, vamos a compartir el video. Acá dicen, yo no puedo responder si queda en YouTube. Vamos justamente a preguntar en un IP si esta conferencia, no conferencia, si esta actividad queda grabada en YouTube o dónde se va a subir. Vamos a difundir. Por el momento lo que les propongo es que lo que vamos a difundir va a ser a través del Facebook del Gisiolem. Yo no tengo los correos electrónicos de ustedes. Si los tuviera, bueno, podría dirigirme por correo, pero si no, lo que les sugiero es que en el Facebook pongan Gisiolem y van a llegar a nuestro grupo y allí vamos a mandar la información sobre la actividad de hoy. Bueno, yo agradezco a todos. Lamento este inicio tardío. Nosotros estuvimos 15 minutos antes y no pudimos conectarnos, supongo que ustedes también. Bueno, aprovechamos lo que se pudo y ojalá nos volvamos a encontrar en otra ocasión. Así que les agradezco y espero que les haya aportado la actividad que compartimos hoy. Si tienen algo para decir, por supuesto, y si no, acá algunos valoran. Supongo que si se quedaron hasta el final no se embolaron con la actividad, era complejo porque yo tenía que mostrar mucho dato. Imagínense, por Zoom, todo ese dato analizado, yo no sé si ustedes veían. Bueno, parece que algo aportó, así que, bueno, me alegro de haber compartido. Yo me quedé sin saber quiénes son ustedes porque algunos los conozco, porque son alumnos, pero hay muchos que no conozco. Los que no conozco, ahora, nada, por curiosidad, ¿de dónde son? Porque yo había pedido que en la inscripción me hicieran llegar de qué nivel educativo son, qué asignatura emparten, o sea, si trabajan en secundario, si trabajan en superior, en qué área curricular, de qué provincia. Imagínense que para que uno pueda interaccionar con los alumnos, yo algo tengo que saber de ellos. Esto fue a ciegas, hoy fue un encuentro a ciegas, yo había, incluso, como no me mandaban, había previsto tiempo para preguntarles. Acá algunos me están diciendo, ¿no? De dónde son. Bueno, uy, de Formosa. Bueno, fíjense, pandemia mediante, que esperemos que llegue la vacuna, que termine, etcétera. Uy, pero acá, ¿qué hay? Antonio es de La Paz, de Bolivia. Miren, tenemos un compañero que está participando desde Bolivia. Hola, Antonio. Fíjense, solamente para decir, la pandemia, por supuesto, es una porquería. El Zoom, si esto hubiera sido presencial, no hubiéramos tenido otras cosas, pero no lo hubiéramos tenido a Antonio, no lo hubiéramos tenido a quienes de Formosa, no hubiéramos tenido a alguien de Chaco, no hubiéramos tenido a alguien de General Rodríguez. Entonces, nada, claro, para esto ustedes tienen que tener internet, tienen que tener los recursos. Hay una cuestión técnica de recursos que es el piso mínimo. Ahora, tenemos que luchar para que eso pueda universalizarse. Yo no creo que sea mejor la educación a distancia por Zoom que la presencial. Ni quisiera, porque también hay unas cuestiones gremiales en juego que creo que tenemos que estar muy atentos, pero sí le encuentro una ventaja y es esta posibilidad de encuentro sincrónico a pesar de las distancias. Hay alguien de Azul, hay alguien de Santa Fe, hay alguien de Monte Grande, ¿cuánto hubieran podido estar? Hay alguien de Villa Gesell. Entonces, bueno, festejemos que pudimos encontrarnos en estas circunstancias, ojalá, bueno, exista otra y nada, quedamos nosotros a disposición a través del Facebook del Gisiolem y les parece que cerramos ahora, ¿sí? Bueno, a todos y qué bueno que seamos docentes y esto es también parte de la Universidad Pública y qué bueno que la Universidad Pública los haya tenido ustedes de esta manera. Así que, gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.